Porque nosotros vamos a vencer el 30 de julio, pero necesitamos convencer también, convencer, vencer y convencer. Lo decía Delcy muy claro, el triunfo del neoliberalismo en cualquier país, al primero que atacan, a la primera que atracan, es a la clase trabajadora, a la primera. Mira, allá en Brasil también acaban de meter un proyecto de ley sin consultarle al pueblo para llevarle las pensiones a 65 años, 65 años. Macri acaba de quitarle las pensiones a 270 mil pensionados y pensionadas. Ellos van a atacar a los trabajadores y las trabajadoras. Por eso la importancia extrema de asambleas como esta, de la participación activa de los trabajadores y trabajadoras en una asamblea nacional constituyente, gracias al llamado de nuestro hermano Nicolás Maduro. ¿Por qué la derecha en verdad se molesta? ¿Se molesta si ellos querían una asamblea nacional constituyente hace dos años? Es más, uno dijo, presidente, convoque una asamblea nacional constituyente. Ah, porque una cosa es llamar al diablo y otra venirlo, llegar de allá para acabar tongoneándose. Presidente, llame, reúne al consejo de ministros y llame a una asamblea nacional constituyente. Y Nicolás lo hizo, no haciéndole caso a ellos, haciéndole caso a la conciencia de un pueblo y a esta constitución. Porque ellos querían, manifestado por ellos mismos, una asamblea nacional constituyente para acabar con la revolución. Para cambiar a todos los poderes, para cambiar al presidente de la república, para echar por el suelo absolutamente cualquier obra de la revolución. Eso era lo que ellos querían y lo manifestaban abiertamente. Algunos dijeron, estoy enamorado de la constituyente. Lo descubrieron tarde, amor, amor, tarde. Porque nosotros estamos enamorados de que Chávez dijo, vamos a una asamblea nacional constituyente en el año 97, 98. Fue suerte.